ah ya me chiquita funda de zapatos que se ve nítida de zapatos nuevos y casi no costumbra recogerlo pero cuando lo veo en buenas condiciones siempre lo tomo por si acaso alguien lo necesita y lo pongo aparte, este es nuevo, suscríbete mi gente, suscríbete no 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 suscríbete ahí en lo que tu veas este video ahí va suscribiéndote vamos allá vamos escríbete ahí neverita neverita cómoda no olvides suscribirte suscríbete, dale like, comenta esta neverita en perfectas condiciones solamente una lavadita nítida, nítida esta nevera no sé por qué la gente la bota si se ve en buenas condiciones solamente una buena lavada y está pero suscríbanse mi gente comenten y denle ya esta máquina de cosas es antigua ojo esta área se ve en buenas condiciones bien, 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 bien vamos allá dale dale y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!